Así es, o sea, legalmente, pero como te digo, la gran mayoría, no digo que lo hagan por ser el caso, por la que parte me están grabando, pero la gran mayoría de emprendedores trabaja en sus casas y hace operaciones. ¿Pero si alguien viene a una municipalidad, suele en contacto? Sí, si te ven con 10 pacientes ahí, sí, pues, te van a poner una multa. ¿En todo caso, que hay alguien también en un civil? Así es, así es, pero es un tema de proporcionalidad, depende de qué tan grande quieras hacer las cosas. Si vas a importar carteras como nuestra luna, son 10 carteritas, pues, no, no pasa nada, como dicen. Pero va a estar abierto, o sea, no puedo ni siquiera poner un letrero, nada. No, al contrario, ahí sí te estás autodecabizando, Serenago está buscando, no víctimas, ajá. Entonces, llaman al inspector y te ponen una multa. ¿Puedes decir algo caleta, mamá? ¿Recusión? Como te digo, tú puedes hacer lo que tú desees, pero de manera ortodoxa no se podría. Pero la mayoría de gente trabaja a puertas cerradas, sin licencia. Pero, bueno, es justamente una de las características de ser emprendedor, ¿no? Los tenemos emprendedores tenemos esos problemas. Todavía tenemos el presupuesto para invertir en una oficina porque nadie nos garantiza que tengamos clientes, ¿no? Es un tema de... Eso pasa en Perú, en otras partes del mundo, eso. Es, este... Cuántas historias de éxito con Microsoft, Apple empezaron en cocheras. Y te apuesto que no tenían licencia municipal, ¿no? Te apuesto en la miente. Pero... Es un tema, es un tema, digamos, este... Que trabajarlo. Trámites especiales, señores, ¿no? Dependiendo de la entidad que ustedes vayan, puede que requieran... Puede ser, por ejemplo, DGESA para lo que son alimentos, CENASA, MTC. Ya con cada uno de ustedes posiblemente conversemos, ¿no? Qué tipo de trámites son los que se requieren para ustedes. Pero igual, si de repente quieren preguntar ahorita, alguno de ustedes tiene algún tipo de negocio y de repente por ahí, piense de que su negocio requiere un trámite especial. Si, por ejemplo, nosotros fuéramos a dictar clases. Ajá. Si pensamos alquilar un aula, ¿no? En un colegio. Igual tenemos que ir a la municipalidad a ver si tienen otra función y eso. Claro, porque lo que pasa es que en realidad los colegios no pueden necesariamente alquilar para otras actividades que no sean para las que están justamente destinadas. Entonces, hay un tema particular ahí. Usualmente, donde se alquilan son en locales como estos de acá, que se tienen licencia explícita para alquilar oficinas, ¿no? Pero en todo caso, si se alquila a un colegio, la responsabilidad es el colegio y no tuya. Porque en el contrato, él es el que está justamente ofreciendo el servicio y tú no tienes por qué ser responsable de verificar que eso esté con la licencia. Tú eres un cliente, ¿no? Es la municipalidad o el proveedor el que tiene que ser responsable de que eso esté bien, ¿no? Muchos de los servicios que ustedes van a... O sea, muchos de los negocios que requieren trámites se pueden hacer a través de lo que se conoce como Buse. ¿Qué sucede? Hace años, los que importamos y exportamos solemos tener mercancías restringidas. Alimentos, mercancía restringida, carnes, vegetales, medicinas, productos electrónicos requieren trámites especiales. ¿En dónde? En Senasa, Dijesa, Dijemid, Produce, Minagri, PTC, etc. ¿No? Entonces, teníamos que ir a esas entidades y hacer los trámites. Cada uno era diferente, era muy burocrático. Afortunadamente, el Ministerio de Turismo, de Comercio Exterior y otras entidades crearon justamente lo que se conoce como Buse, la Ventanilla Única de Comercio Exterior, donde en línea, ya no siquiera presencial en línea, se pueden hacer muchos trámites. Tan, tan, tan bueno fue este sistema que inclusive negocios como nuestro colega que quiere hacer un producto alimenticio que no necesariamente va a exportar, también puede utilizar el Buse para hacer el trámite. Entonces, vamos a poner su caso. Por ejemplo, él requiere un registro sanitario de Dijesa para vender alimentos que están envasados, no están empaquetados, están procesados. Entonces, entramos a la página de Buse, buce.gov.pe, entramos con su clave sol de la SUNAT y una vez que entramos con su clave sol, en Buse buscamos justamente la categoría Dijesa, se llama SUCE, cada categoría. Y en Dijesa, no se ve muy bien acá, hay un montón de trámites. El trámite 29 justamente es inscripción de alimentos y bebidas para el consumo humano. El costo es 10% de un UIT, que son más o menos como 400 soles, que se tiene que pagar en el Banco de la Nación. Una vez que hacemos eso, entramos a Dijesa, llenamos unos formularios en línea, datos de la empresa, de lo que estás haciendo. Para esto, tú tienes que tener un laboratorio donde vamos a mandar a analizar el producto. Lo mandamos al laboratorio y una vez que lo mandamos, nos dan el certificado y lo ponemos como adjunto. Y ponemos también los datos del laboratorio. Aquí. Entonces, con eso también, nos piden después un rotulado. ¿Qué es un rotulado? Es básicamente la etiqueta. Del producto. Llenamos otros datos adicionales y supuestamente después de 7 días, aunque son 14 días, nos mandan por correo, por BUSE, que ya está o no aprobado el registro sanitario. Se dan observaciones, se corrigen y la tenemos. Entonces, muchos trámites ahora se hacen a través del BUSE. Entonces, ¿alguno de ustedes que de repente tenga algún trámite, algún negocio, que crea que tenga un trámite especial? Por ejemplo, en mi caso, va a ser servicios de nutrición, que tiene que ver con dietas, rutinas, también se va al servicio de delivery de las mismas dietas. Ya. ¿Qué sucede? Si esas dietas, o digamos esos, la comida, para ponerlo más sencillo, tú la has procesado, la estás directamente entregando a tu cliente final, como un negocio de Ebenus, ¿no? Delivery, no requieres requerido sanitario. Pero sí requieres carnet sanitario de tus colaboradores, ¿no? Porque están tocando los alimentos. No requiero registro sanitario. Así es. Pero si tú, por ejemplo, creas un producto, un paquete, digamos, una merienda dietética, la quieres colocar en los grifos, en los centros, este, o en tambo, y esa vez lo van a vender al cliente final, las empresas, clientes, te van a pedir registro sanitario de tus productos. Porque si alguien le pasa algo, tiene que justamente, mira, hemos comprado una empresa que está autorizada por DGESA. Entonces, básicamente, más o menos, esa es la lógica. En tu caso, no requerirías, salvo que después los dejes ahí, y después se llevan los... Claro. Que no va a ser el caso. En este caso, el carnet de sanidad, ¿eso también es el tipo de curso? No. Hay varios hospitales, clínicas autorizadas por cada municipio, donde justamente, a los colaboradores, y a ti también, deberían sacarte las evaluaciones de sangre para que justamente no haya contaminación. En alimentos, es cada seis meses, el carnet sanitario. En otros negocios, es cada año. Que se tiene que trabajar eso de ahí. Señor. Por ejemplo, si quiero importar equipos de comunicación. Si quiero importar equipos de comunicación. Así es. Estos están, transmiten señales ópticas, ¿no es cierto? Pueden ser Wi-Fi, de repente Bluetooth, de repente GPS. ¿Router? ¿Router? Entonces, todos esos productos tienen que tener un permiso especial del Ministerio de Transporte de Comunicaciones de Telecomunicaciones. Entramos a Buse, hacemos dos trámites. El primer trámite es para que, no tiene costo, el primer trámite que es para que usted se registre como importador o proveedor de equipos de telecomunicaciones. Y cada vez que usted traiga un producto, imaginemos que traiga un celular, ¿no? El celular tiene Wi-Fi y Bluetooth. Entonces, tengo que llenarlo en un formulario, si tiene un costo, que se llama un certificado de homologación. ¿Qué es homologación? En el término sencillo, ese es describir las características técnicas del producto. Nada más, en realidad. Lo que básicamente quiere hacer el MTC, a mi entender, es de que quieren verificar qué tipo de equipos están comercializando en Lima, pero básicamente con eso lo presentas en aduanas y con eso recuperas tu mercadería. Es uno de los más simples en realidad para trabajar. Estaba leyendo antes esto en la lista, pero no están en la lista de suma. Dices que lo que se presenta en el público. ¿Qué sucede? Cuando nosotros trabajamos el tema de productos de importación, entramos a la página de aduanas, a la página de SUNAT, y en la asesoría tú nos dices el producto y buscamos su partida de la ancillaria. En la parte de la partida de ganuera buscamos partida de la ancillaria del producto y vemos si requiere o no requiere. Entonces, hay productos como celulares, por ejemplo, tablets, que sí, requieren esa homologación, pero hay otros productos tecnológicos que no lo requieren. ¿Cómo lo encontramos? Justamente entrando a la página de aduanas con la partida de la ancillaria y viendo la casilla de si es o no una mercancía restringida. Si el número requerido no se hace la homologación, pero sí la inscripción incluso. No, ya no se requiere ninguno de los dos. Así es. He de una cosa. Si nosotros, por ejemplo, vamos a brindar el servicio de capacitación en la empresa y al final al usuario le queremos dar, por ejemplo, un libro o algo así que está hecho por nuestra autoría. Ya. Y este, queremos, obviamente, luego de repente venderlo a los colegios o como paquete de capacitación nacional o así. ¿Qué se debe hacer? Si tú quieres sacas un libro, para empezar lo puedes vender, no hay ningún problema, es completamente válido, pero si quieres hacer un libro con toda la ley, digamos, con tu nombre autorizado, tienes que, o sea, por un libro en el cual inclusive hasta después lo quieras vender en las librerías, tienes que sacar un permiso en la Boteca Nacional. Es un zumpao que se hace para registrar la obra y una copia se queda en la Biblioteca Nacional para revistas y para libros y luego eso lo puedes comercializar. Pero, como te digo, si es un manual práctico, no necesariamente lo tienes por qué hacer, simplemente lo vendes a tus clientes. Ya depende de qué te hagan elaborado eso. Si es, por ejemplo, elaborado con el conocimiento de todos los usuarios como el nuestro personal y tiene de una u otra manera esfuerzo, autoridad. Claro, si por ejemplo hay una metodología, que es la nueva metodología Z, gama, no sé cuántos, ¿no? Entonces, sí se recomendaría que lo registres en la Biblioteca Nacional. ¿Y hay un taller de copia? No, pero ahí al registrarse y si alguien lo copia, por ejemplo, ¿no? De repente nuestro querido rector de una universidad del norte te copia tu libro, ¿no? Recuerda que no es plagio, es copia, ¿no? Algo así. Ahí puedes ir en el copy y demostrar de que lo ha registrado en la Biblioteca Nacional y con eso demuestras de que tú fuiste el primero, ¿no? Que lo copió, que digo, que lo creó, ¿no? Entonces, en todo caso, lo puedes trabajar, ¿no? En el copy básicamente puedes hacer varias cosas, ¿no? Registrar nombres comerciales para la empresa, registrar marcas comerciales para productos, eslogans, problemas comerciales, sonidos, este montón de cosas también. ¿Cuánto cuesta? Más o menos así. La búsqueda cuesta 40 soles aproximadamente. El registro cuesta aproximadamente 550 soles dura 10 años y luego, ¿cómo se llama? Se tiene que publicar en el peruano. Como hace cuando te casas, lo publicas ahí, todo más o menos es un promedio de 700 soles y solamente se registra por clase. O sea, por ejemplo, si tú vas a poner a tus productos, ¿no? Este multiplex, ¿no? Para músculo, eso se registra en lo que son alimentos. Pero si yo quiero poner este de repente una tienda de ropas, sí le puedo utilizar ese nombre comercial. Salvo que tú quieras registrarlo para cada clase. Tendrías que pagar lo mismo. Es un poco menos, pero para cada clase. Así es. Y en el de copy sí está regulado el tema de que se parezcan. Si se parecen, también lo van a rechazar. En cambio, en Sunart, en registros públicos, con tal de que sea una letra diferente, no hay problema. Acá, lo que tratan de hacer es que el consumidor no se confunda. Es un poquito más, más este, más elaborado. Así es. Cuando tú, tú te registras en el de copy, tienes dos alternativas. La primera es registrar solamente el nombre. Se le conoce como búsqueda de antecedentes fonéticos. En nuestro caso, mi empresa propia. Solamente el nombre, nada más. Pero si quieres registrar el nombre, el loguito, todos los colores y todo eso, se hace una búsqueda antecedentes figurativos. Cuesta lo mismo. Y se pega en el formulario y también se pida por un correo en el copy especial para que hagan la búsqueda. Entonces, se registra eso de acá, todos los colores y todo lo demás. Como cuesta lo mismo, te conviene que te hagan un logo y registres el tema figurativo más que tema simplemente sonoro. Es mucho más práctico. Bien. Para resumir, ¿no? Entonces, la idea justamente es de que ustedes conozcan los seis pasos que se requieren en este caso para formalizar un negocio. En algunos casos puede ser uno, en algunos casos puede ser dos, en algunos casos van a ser todos. No siempre se tienen que hacer al mismo tiempo, dependiendo de que cuando tengas trabajadores, pongas un local, se van avanzando con los trámites. Y también es importante que tú conozcas las alternativas, ¿no? ¿Qué tipo de empresa es la más eficiente? De repente una IRL, de repente empezar en el nuevo RUS, de repente ponerte en la ley MIPE, ¿no es cierto? Exportación simplificada. Siempre busca el camino más sencillo porque recién estás iniciando un negocio. Entonces, todavía no estás como para invertir de repente de más. Y ya luego cuando la cosa funcione mejor puede ser transformaciones a otro tipo de empresa, que mete el régimen tributario, darle más beneficios a tus colaboradores. Ya puedes un poquito mejorar, ¿no? Lo puedes hacer de frente, pero mi recomendación es siempre en la asesoría con el equipo de mi empresa propia ver qué tipo de camino podría ser más indicado para tu negocio. Entonces, espero que se animen, manden un correíto, nos llaman para que tengamos asesoría justamente y trabajemos los pasos para que puedan formalizar su negocio. Bien, con eso acabamos el día de hoy de la clase. Los espero a todos el próximo sábado. Muchas gracias. Gracias. Gracias.